Se ha reafirmado recientemente, pues el pasado 10 de octubre, el Pleno de la Suprema Corte declaró inválida una porción normativa de la Constitución del Estado de Aguascalientes que reconocía el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Lo anterior, ya que las entidades federativas no están facultadas para modificar el concepto de persona, además de que con ello se podría comprometer el ejercicio de los derechos a la autonomía reproductiva, la vida, la igualdad, la salud y la integridad personal de las mujeres y personas gestantes.